Desde el 1 de septiembre se implementará un nuevo modelo en donde los números telefónicos fijos y móviles tendrán la misma longitud, simplificando el acceso a los servicios e impulsando la transformación y modernización de las redes fijas en el país. Hoy anunciamos al país que en cumplimiento de la medida establecida en 2019, desde el 1 de septiembre se implementará el nuevo esquema de marcación única nacional, a través de la cual le simplifica la forma de llamar desde y hace teléfonos fijos en el país. A partir del cambio contemplado en la regulación, el país dispondrá de un esquema unificado en el que se marcarán 10 dígitos para hacer todo tipo de llamadas, desde teléfonos fijos y celulares a cualquier número telefónico de Colombia. Los cambios empezarán a regir desde el 1 de septiembre, pero hasta el 30 de noviembre los ciudadanos podrán hacer uso de los dos sistemas mientras se acogen a dichos cambios. Dicha medida además permitirá la modernización de las redes fijas, impulsando la transformación y mejorando los servicios de comunicaciones que reciben los colombianos. El cambio, que consiste en unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles a 10 dígitos, para hacer todo tipo de llamadas, se implementará desde el 1 de septiembre. Este cambio se adelantará debido a que hoy en día la marcación telefónica es de diferente longitud, dependiendo del tipo de llamada. En ese sentido, el nuevo indicativo para el departamento de Boyacá será 608, es decir, debe marcar el indicativo más el número si llama de un teléfono fijo a otro de larga o corta distancia, o 608 más el número si llama de un celular a un teléfono fijo y los 10 dígitos del celular si llama desde un teléfono fijo.